Juan Cepeda, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, buenas tardes, gracias a ti y un saludo al auditorio. Veníamos comentando al principio del programa y con el reporte de Gaby Hernández, nuestra reportera allá en el Estado de México, todo esto que sucedió el día de ayer, que parecía que era una videoconferencia, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, por un lado con la campaña de Delfina, como candidato, él pareciera que es el candidato al Estado de México, que se va sobre ti, ¿no? Y tú por el otro lado diciéndole con el dedito que nada más nanáis, que no declinas en favor de Josefina. ¿Qué ha sucedido? Vemos que también Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cerrar campaña allá en Tuterruño, en Nesa. Ahora, esto manda un mensaje claro que el candidato a vencer es Juan Cepeda. ¿Qué opinión te merece esto y cómo ves las cosas? Sí, bueno, primero tienes razón, el día de ayer esperé a Andrés Manuel López Obrador, porque él vino el viernes a lanzar un ultimátum, un ultimátum que lo hace con una característica de su misión. Él quiere que nos sometamos a su petición, a su demanda, a su orden. Y bueno, ese evidentemente iba a tener una respuesta predecible, una respuesta digna, una respuesta firme. Y por supuesto dijimos que no, que todo debe de ser con base en el respeto mutuo, en el entender que somos iguales y que... Yo invitaba a Andrés Manuel a que se serene, a que reflexione, que cambie su estrategia, que no le ha dado resultados, ya ha perdido dos elecciones presidenciales, en los estados no ha ganado ninguna gubernatura, y eso es porque trata de llegar siempre a imponer su personalísimo punto de vista. Todo aquel que no coincide con lo que él dice, automáticamente te convierte en integrante de la mafia del poder, te manda a ese sector maligno, que somos los culpables de todo, se viene victimizando desde hace un buen tiempo a Andrés Manuel. Y yo le decía que serene, que reconozca que ha cometido varios errores, que tenemos que abonar y que desde ahorita yo le anuncio a Andrés Manuel, ayer se lo dije en la plaza pública, que voy a trabajar de manera decidida para que la izquierda vaya unida el próximo año y que logremos una alternancia en el país, mi querido Eduardo. Vimos el día de ayer que Andrés Manuel López Obrador se te fue a la yugular, te denostó en lo más que pudo, sin embargo tú le dices en una carta, que durante la campaña has demostrado tu firme convicción de competir respetuosa y democráticamente. Esto lo has hecho a lo largo de la campaña, lo que te ha traído simpatías sin lugar a dudas, llevándote de 5 o 6% de preferencias, ahora a niveles de 19%. ¿Cómo sientes tú las acciones que se están tomando por parte de Morena? ¿Habrá posibilidad de que haya una alianza, de que por ejemplo Delfine se pudiera sumar a tu campaña? No, a estas alturas eso ya quedó rebasado, creo que todos los candidatos y candidatas vamos a llegar al 4 de junio para presentarle al ciudadano en las urnas la posibilidad de que vote por alguno de nosotros. Ahora, yo fui uno de los impulsores decididos a que en esta elección fuésemos juntos las izquierdas, pero en tiempo, en forma, con un proyecto, con una agenda común. Cuando yo lo propuse a Morena, hubo oídos sordos, no me quisieron escuchar, de verdad que lo he venido diciendo, me cansé de rogarles. Y bueno, vamos a llegar todos al 4 de junio, ahí espero, insisto, verme favorecido con la decisión de los ciudadanos mexiquenses para que yo pueda gobernar el Estado de México en los próximos 6 años. Y ya se abrirá un capítulo distinto en su momento para verlo del 2018. Yo siempre sosteniendo la posición firme de que la alianza debe ser con las izquierdas. Yo no soy de los que está viviendo con uno o con otro. Yo he fijado una posición que no me gustan las alianzas con el PAN. Hay muchos argumentos del por qué, pero voy a pugnar porque las izquierdas vayamos unidas. Ahora, ¿con Castel y Óscar González ha habido acercamiento? No, no, no tampoco. De manera responsable, te lo digo, y de manera categórica, no ha habido ningún acercamiento. Nosotros vamos a llegar hasta el final de la elección con este proyecto y seguramente va a ser el ganador. Tú vas por tu carril, Juan Cepeda. Vemos la decisión de los cierres de campaña. Alfredo del Mazo, Josefina Abásquez Mota, lo van a hacer ahí en Aucalpa. El mensaje ahí está dado. Andrés Manuel López Obrador con Delfina lo va a hacer, pues, en tu tierra, quiere desafiar. Y tú la estás haciendo en Toluca. ¿Cuál es el mensaje que quieres mandar ahí? Bueno, originalmente estaba en Toluca, pero hoy me llevé la sorpresa de que nos negaron la Plaza de los Mártires. Igualmente, con esa cerrazón de las autoridades, de no facilitar las condiciones para que la vida democrática se lleve de forma normal, insisto. Y nos estamos trasladando entonces a Ecatepec. Si me niegan la Plaza de los Mártires, lo haré en el cierre en el municipio de Ecatepec, un municipio vecino donde tengo familia, donde también tengo seres queridos, amigos, etc. Y va a ser entonces en Ecatepec. Bueno, pues ya la definición que era en Toluca, me imagino que iba a ir sobre los poderes fácticos que se mantienen, ¿no? Pero en Ecatepec, si nos los permites, vamos a darle seguimiento y te vamos a buscar para enterarnos de ese cierre de campaña, si nos los permites, Juan Cepeda. Con todo gusto, Eduardo. Y ya saben que quiero a sus órdenes y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el candidato Juan Cepeda, candidato al gobierno del Estado de México. ¡Gracias!